Y hola chicos, ¿Cómo están cracks? Espero que se encuentren demasiado épicos sobrinos guapos Me da mucho gusto cabrones verlos de nuevo, que chido Bueno cracks, el día de hoy me encuentro demasiado fresco, demasiado guapo Y bueno cracks, también les quiero decir que en esta nueva actualización he descubierto nuevas cositas Como por ejemplo, he visto por ahí que dicen que ahora se puede jugar fútbol en la zona social No mames La verdad no lo sé cracks, pero vamos a averiguarlo porque como que si suena interesante Yo creo que es más falso que el amor que me ofrecieron, pero Pero no lo sé cracks, vamos a ponerlo a prueba, vamos a entrar y vamos a ver que tal Bueno cracks, andamos por acá ya en entrenamiento como pueden ver Y aquí hay unos bolsitos insanos que, a ver, a ver, a ver Bueno a lo que venimos, ¿No? Cierto Vamos a entrar por acá a la cancha porque según dicen que hay como algo de fútbol La verdad no lo sé cracks, pero Lo averiguaremos Pero según como que está épico jugarlo, ¿No? Vamos a ver que, que tal, a ver, si hay mucha gente y con razón no había nadie por allá Porque toda la gente está por acá, eh No mames si es cierto A ver, ojo Uy se me siguió el negro de whatsapp Uy hermano, ¿Qué haces acá? ¿Pero qué coño está haciendo? Uy a ver, a ver, dice que gol 4 a 3 y ¿Qué? ¿Qué va ganando? ¿Quién va perdiendo? A ver, ¿Cómo es este juego cracks? Oh, ¿Pero qué es esto? A ver, ¿De cuál equipo soy yo? Yo voy del equipo donde van los treces Uy, ese número es prohibido cracks A ver, vamos a seguir la bola cracks, vamos a seguir la bola, eh Vamos a seguir la bola, no sé cómo sea este juego cracks, pero se mire interesante Que comience La batalla Uy, metí un gol cracks Bueno, ahí disculpen mi voz chicos porque ando un poco como cagado de la voz, ¿No? Pero bueno, no pasa nada cracks No pasa nada A ver, creo que me vienen a felicitar porque metí un gol cracks Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho Hola guato Ojo, ¿Cómo estas botsitas? Uy, ya andan demasiado insanas, a ver, ¿Me están enamorando o qué? Eso no lo vi venir Buscamos sugar ¿Qué buscan sugar? Yo no soy ni millonario, ¿Cómo que buscan sugar? No, ya vale madre ¿Qué les pasa a estas botsitas insanas? A ver, hoy todo el mundo anda buscando sugar Estás rico bebé, hago lo que me pidas Mierda señorita A ver, a ver, a ver, a ver Uy, las dos se me pusieron por acá, a ver, la otra no, no pudo Pero a ver, ¿Qué les pasa a estas botsitas? Tan temprano y ya están antojando No se vale Cállese señora, váyase a la mierda Ojo, me están llamando vendido acá a este criminal, dientes amarillos Amarillo, 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 los plátanos Agreganos Dice, agrega Ojo, yo creo que estas botsitas andan juntas, la verdad no lo sé Pero, a ver, a ver, dice, agrega bebé Ya está A ver, ojo cracks, creo que me voy a salir, ¿Eh? Porque como que está interesante esto A ver, ¿Vamos a salirnos? Vámonos perras Wow, eso fue muy rápido, Scooby Hola Papi Rico, ¿Cómo estás? Oye, gracias por aceptarnos Empezamos fuerte, vamos Vamos a ir a tope, amigo Hola, aló, 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 ¿Me escuchan? Sí, hola, oye, hola Papi Rico, ¿Cómo estás? Yo, estoy bien, gracias, yo, ¿ok? Bien, bien, ¿Cómo que Papi Rico? Ni siquiera me conoces en la vida real Pues, ¿Y eso qué? O sea, eso no importa ¿Qué? ¿Cómo que no? Oye, bueno, voy a ir al punto Quiero que seas nuestro Sugar Ojo Eso no me lo esperaba ¿Entonces qué jalas o qué? Uy, tengo cara de, de, de Sugar Daddy o qué Claro que sí Lo sospeché desde un principio Ya, pero, pero ¿Cómo que Sugar? Ustedes de seguro me están haciendo una bromita No A ver, a ver, espero, hable una por una Porque no les estoy entendiendo Neta, neta Es una broma esto lo que me están haciendo ¿Lo me están diciendo o qué? No, que tenemos la cara de payajas o qué ¿Qué? ¿Cómo, cómo no te escucho? ¿Nos ves la cara de payajas o qué? No, 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 no No, nada de eso, botsita No te enojes Lo que pasa es que me están pidiendo que seas Sugar de usted Yo nunca he sido Sugar de nadie La verdad, las cosas como son Pues, entonces se va a hacer Sugar de nosotros por primera vez Ojo Uy, pero ustedes andan demasiado insanas Ojo al dato, eh Es que la verdad queremos que seas nuestro Sugar Y como te dijimos que tenías los puños Nosotras también lo queremos Los puños ¿Esos puños? ¿Los evolutivos? Sí Sí, esos Ah, sí, está demasiado hermoso Así como lo estoy yo ¿Pero qué me ofrecen a cambio? Porque los Sugars piden algo a cambio Por ejemplo Las modelos andan con Sugars que ya son viejitos Pero ya saben cómo pagan Entonces ustedes me gustaría saber con qué me van a pagar Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Eh, nosotros te damos lo que tú quieras Lo que tú pidas Estamos dispuestos a todo por esos puños evolutivos Bueno, la verdad no estoy entendiendo mucho esto Porque esto es como mi primera vez que me pasa La verdad Nunca nadie me ha pedido que sea Sugar de nadie ¿En serio? Así que Bueno, y también les quiero decir algo Estoy un poco enfermo de la voz Así que si no me escuchan Lo siento, cracks Pero ando mal Lamentable A ver, pero miren Vamos a hacer esto Ya que quieren que yo sea Sugar de ustedes Yo solo puedo ser Sugar de una de las dos Así que No sé cuál se decida No, eso no es bueno Mmm, ya estoy dispuesta Ya te dije que estoy dispuesta a todo lo que tú me pidas Ay, papá, ya desela, ya Mmm, no, no creo Yo estoy más dispuesta que tú Wow, 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 wow No creo No lo creo Tú sabes que yo soy más aventada que tú No, pues yo por los puños sería lo que sea Mmm Pues ya veremos a quién decide entonces Bueno, papi, se capa, ¿a quién escoges? ¿A esa boxita o a mí? ¡Prendió esta mierda! Chicas, tranquilas Porque aquí hay para darle a todas Bueno, a una nomás Pero ¿Por qué no hacemos algo más fácil Para que ya mejor se decida en un PvP? No sé, yo digo Para que se ponga más interesante la cosa Y así Cada quien luche por lo que quiere El nivel va a decir todo Buena idea, ¿eh? Dale, dale, yo sí lo juego Mmm, ¿sabes qué? Cállate, boxita O sea, tú no me vas a aguantar en una sala O sea, tú eres demasiado boxita O sea, no estás a mi nivel ¡Pelea de inválidos! Solo mira tu ropa O sea, el vitoral ni me vas a aguantar Créeme Nada Pues tu ropa tampoco dice nada de ti, ¿eh? Nada, qué boxita tan más manca ¿Sabes qué me estás provocando? ¿Sabes qué? Mejor démosle un solo a la sala Chicas, chicas, chicas Tranquilas, tranquilas Yo les voy a poner a la sala Tranquilas Pero ¿Pero qué? Tanto agresivimiento Ustedes se odian o cómo No entiendo nada Es que ya dije que estamos dispuestas por los puños Y pues A mí me parto un pepino Si pierdo la amistad con ella Pero yo quiero esos puños Perdón Esto no es para tomárselo a broma Otra cosa Tú vas a hacer mi chubber para toda la vida Pa' que tú me los mandes Tanto así No puedes Yo voy a estar más dispuesta que tú Así que mejor ya vamos al pep Y prepárate para el 7-0 Manquita Esto se va a poner feo Y miren esta manca ¿Dónde se metió? Estoy enfrente de ti ¿Qué no ves? Uy, amiga Usa el arma Que con las puñas no me vas a matar Uy, perdón ¿Qué acaba de pasar? ¿Pero por qué te escondes? ¿Ya ves? Pero qué mala suerte A ver Y esta boxita ¿Dónde estará metida? Sal Desapare Solo está Estar atrás de una pared Tú eres la que está corriendo Te lo dije Bueno, esto se pone interesante Manca, pero ven para acá Que te voy a remontar todo lo que se llama casco Ay, ¿sabes qué? Mejor cállate Porque mira que ya te llevo dos rondas Y tú no has hecho absolutamente nada Eso Ay, ¿qué tiene? No importa esas dos rondas ¿Por qué estás viendo que te voy a ganar? Deja de hablar y pégale No, no creo ¿Cómo te quedó la cara? Pues ya vemos cómo va Esto se va a poner bueno Qué tan obsesionada conmigo estás Que me quieres ver Ay, obvio no Simplemente es para reventarte ese casco Mira ¿Cuál casco? Yo lo veo entero Tienes razón el rosado Ahora sí, yo manca Ya me hiciste enojar Se enojó la niña Ahora vas a saber que soy yo Uy, pues mira qué miedo te tengo Mira cómo tiemblo Mírame Ay, no, no te puedo ver Ay, pobrecita Qué miedo me das FBI Enviad aquí al mejor agente Acabo de ver Una cosa espantosa Ah, pues mira Te voy a decir algo Te la voy a poner más fácil Te voy a jugar a USP Porque yo creo que De estas cuatro rondas No creo que vayas a pasar, amiga Mmm, dale, dale Pues te quiero ver Santa madre Ahorita vemos qué pedo ¿Por qué corres tanto? Ay, Dios ¿De dónde? Uy Eso tuvo que doler Para atrás me puedes Ay, no Para atrás me tienes que dar Que no puedes venir por enfrente ¿Y por qué tú no me buscas? No, joder Yo te voy a estar buscando Por el tiempo, amiguita Estoy flipando Que solo atrás me desaparece Mira Manquito Ni siquiera me vas a aguantar Ya valió madres Entonces, eh Ya valió Corre No mires atrás Corre No mires atrás Más tarde Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Buenísima Al fin ¿Y qué pasó, manquita? ¿No que me ibas a aguantar? Te dije que no hablaras tanto Yo no sé si esto es gracioso Si es triste Yo soy la mejor de la región La más insana de todas No me diga Ya quisieras Me ganaste porque mi pino estaba alto Puta, qué sad Ya, ja, ja Ya, Soler Es mucha, mucha mentira Ya A mí te lo te gané Soy la mejor de todas ¿Qué? 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 Y ahora Él se va a quedar conmigo Ja, ja, ja Sí Como si esas cosas pasaran Esto es pura mierda ¿Verdad, bebé? Hasta crees que él va a ser tu sugar Esto es malo Muy malo Antes muerta Voy a dejar que sea Que sea tu sugar, daddy Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras Quién manda, coño Sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y pártelo ¿Y quieres que haga magia? Yo desaparezco cosas Y tú te vas de aquí, manca pobre